chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para este es único canal enfocado al tema del teclado de ratón en consolas tanto en xbox como playstation chicos como pueden ver estamos jugando grande y si chicos grandes puede jugar con tecla de ratón no sé si esté apareciendo por aquí el cursor pero aquí a la izquierda le damos en las opciones y aquí nos sale teclado y aquí nos aparece ya las opciones del teclado de ratón nos viene la sensibilidad del mouse aquí la podemos mover y las teclas para modificarlas y también algo de este juego no es acerca del teclado pero va a ser algo divertido y tiene una opción de arañas podemos hacerlas que no sean tan espeluznantes por si tienes aracnofobia aquí te las va quitando de patas te va quitando patas o hasta así simplemente una bolita pero no nosotros no la vamos a jugar y nos vamos a poner una araña así completamente para asustarnos bien este juego es estilo survival este es como los demás como arc o como tenemos que ir sobreviviendo somos unos niños que no estuvimos experimentando en el patio y nos hicimos pequeños y tenemos que volver a hacernos grandes y sobrevivir a bichos ok y chicos esta vez vamos a estar jugando con dos personitas que son muy especiales que son mis dos hermanos bueno ahorita vamos a jugar un poquito de grounder buenas buenas vamos a jugar un poquito de grounder no lo hemos jugado es la primera vez a ver cómo nos va ah ya 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 están aquí yo me agarro este vato yo no quiero ser vuela por los ojos no supra como que hop es una puta va y si a que max que diablos donde estoy aunque mira ya nos aparece ahí a la derecha que nos la opción de teclado que bueno correr con shift ok ah no este con este te agachas con shift ok yo prefiero correr con el control agacharse con control ok prefiero agacharme con pero bueno ok me gusta que ya nos aparezca y la opción esta usa la ventana de chat para ok ok aquí podemos poner bien esto ay 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 qué está pasando eeeh eeeh aléjate jiji jiji ostras ok lo que tenemos que hacer hola hola checha que encontró fibra hola hola no no puedes tocar nada no 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 le pegues creo que son aliadas pues bueno los iconos de herramienta indican que es una feo uuuh que tengo que conseguir una hacha para cortar este pedazo eeeh y estas las otras si se pueden golpear a ver que esta pasando cuentenme que estan haciendo te cuento yo estoy estoy expirando el area y me dejaron como te lo hiciste mira es mi hacha es mi pollo oh como te lo hiciste a ver es que analizas es un hacha no tengo piedra wey es mi piedra no me puedo analizar la sabia a ver voy a analizar la sabia analisis completo hola vergo creo que no con el tabulador nos metemos aquí a la elaborar herramientas eeeh hacha de piedra ok este si le puedo pegar ok ah mira si se consigue la fibra consigo fibra a ver ya tengo cuerda natural elaborar ok la elaboro ya que tengo ah ok ya tengo cuerda natural perfecto ahora me hace falta piedrita y ramita ok agarro otra piedrita que paso que paso saco a ver no 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 mira si se quedo guardado ya ya podemos hacernos un hacha perfecto aquí ahora le damos el espacio para elaborar ahora ya tenemos a chita y ya podemos picar césped que esta pasando me esta atacando esa hormiga ah ya ya voy ya voy contigo para hacerte un paro a la madre que pedo con esa hormiga ah no pensé que estaba caminando de espaldas dije que pedo a la madre si esta grande nos podemos armar equipo de mesa salud vida venta de fibra ok y pared puertas nos podemos armar nuestra casita oh esta interesante esto me gusta voy por esa agua vamos aquí izquierda y se esta enfonando a mi carnal que esta pasando no hay agua aqui yo tengo hongos aqui para comer aqui esta aqui esta sorbo de agua ok encuentra agua bebe una gota ah es que no se va a estar viendo eso hola pollo se siente bien el juego osea de vez en cuando va mal va mal con el tecle de ratón pero bueno eh tutorial encuentra y come algo de alimento ok ahora tenemos que comer algo de alimento una araña una araña donde esta donde esta ay ahi esta pasando wey no se como marcar ahi ahi enfrente de mi ah si 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 ah vamonos vamonos porque saben ojo ojo son muy peligrosas son yo pensé que eso no iba a ser deja de mi mochila ah es que estaba lejos eh mochila ni se te ocurra robartela hasta me da un aviso vente ya deja de hacer cosas ya voy primero hacha vente que ya estas hizo una fogata el cabron antorcha ramita sabia ya tengo cuerda natural pedazo de césped seco ok este es césped seco verdad ok ya le di le di un vergazo me hago una antorcha ya puedo hacerme una antorcha nice perfecto tenemos antorchita me estoy muriendo de hambre ok gracias gracias ahora déjame chingo unos honguitos eh consumir el espacio que subidón que subidón te vas a dar puedes saber colores no no manches esta es la la maquina que nos hizo chiquitos verdad esta maquina fue la que nos hizo pequeñitos ya me estoy ya me estaba armando una pared a ver no se como ah aquí esta abajo no sale para girarlo no sabia ok este este me gusta me gusta va bien el tecleo de ratón hay por si se lo quieren usar armando si se lo compran a ver ya poquito a poquito nos estamos armando aprovecho este espacio para mandar un saludo a mi maestra de la secundaria yo también para saludar a mi maestra de inglés que se llama pitcher ay wey no puedo construir ahí wey un mazo mira mira lo que tengo ay hijo de la chingada a ver wey eh me picaste me estás bajando vida a ver lanza oh yo también me puedo armar una lanza a ver ahora quien se esta creyendo no sabia no creo donde esta mi lanza a ver movemos nuestra lanza para aca a chinga que me agarra la lanza a ver mijo quien se estaba creyendo aquí tienes dos cosas orale wey pues como ves déjale te dejo mas material aquí donde se lo pongo jefe maestro donde se lo pongo ah pues ahí ahí adentro te sale para poner mira aquí adentro no te salgas no te salgas no te salgas esta ya esta ya esta ya para láser como matarla pendejo no se puede quita la verga wey que puto ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya vemos ahí viene ahí viene ahí viene me escucho pensé que había fregado nuestra arcana pero no ay wey no mames se siente bien culero tenemos que quitar esta parte esta rama ok ya pasó el láser perfecto encuentra lo que sea que esté debilitando los láseres a ti te dejó si porque mi no me dejaba wey te dije ok ok listo ahí está ya tenemos puertita ya puso comida a ver a ver a ver que es esto mosca negra asada como vamos a comer esto vamos a tragar mosca wey hay que rodearlo ya que si wey ya que chingado es que no puedo ni construir aquí wey pues así todo pedorro wey pero pues ya que eh girar aquí cobertizo y ahora lo tengo que armar y construir perfecto ahí está utilizar dormir restaurar punto reparación perfecto ya tengo ya se lo cerró de nuevo pues realmente el juego se siente bien me gusta mucho la mecánica del juego me gusta esto de estilo supervivencia está muy divertido y podemos hasta hacer una serie con la te haces gestos ahí viene ahí viene ahora si estoy sorprendido ah cesar no no la la madre se chingó el puño otra vez al menos ya llegó el pendejo ya 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 al menos ya está aquí híralo hasta aquí chera vamos mamadísimo es que no la pelan eh yo quería eso oh este cable oh perfecto sinceramente ay la araña está en el hoyo nos llevamos al hoyo o que ya me vio ya me vio ya me vio corre corre ahí voy déjame déjame dar la antorcha ya tengo la antorcha ahí voy no no mejor no creo que no como que no hay muchas ya está ahí adentro así que no mejor vámonos no cuachingados vamos oh no son un chingo de esos fíjate cuántos son son un chingo de esos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve qué qué déjense venir déjense venir ahí sí muy rientas yo creo que no 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 mames la araña no no mames ¿dónde te llentaste? chechar chechar pero qué pedo cómo salió ahí ya me hice esto y ahora vamos a ver en el inventario aquí está cabeza mechú no es cierto alternar el modo de cámara con la U wey ay hijo de su pinche madre nada más todo un crack me saca acá la antorcha cuando cuando te pones así wey alternar la cámara wey se ve más 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 baja de FPS ya vámonos a la casa ¿no? yo tengo bellota sí hay un pájaro me mató wey ¿cómo me mató la araña? no mames está al ladito de perra de puta no pollo no le no la vas a matar wey bueno chicos al final no pudimos no hicimos la tarea que era encuentro lo que sea que está debilitando lo encontramos pero no tuvimos no pudimos este hacerlo porque no teníamos las herramientas fuertes no teníamos buena armadura como pueden ver pues ya tengo mi armadura bastante bien pero al último no hicimos nada hicimos nuestra casita pusimos luces pusimos ya acá nuestra cocina ya lo ya lo vieron este juego es muy completo está muy divertido nos hace falta tareas por hacer este juego tiene muchísimo y se siente muy bien con el teclado de ratón y la verdad nos gustó a mis hermanos y a mí mucho el juego y nos estamos pensando en hacer una serie así que yo creo que esta va a ser una serie pronto y si también a ustedes les agrada la edad denle like y apoyen muchísimo el video para que yo lo vea y también suscríbanse claramente si es que todavía no están suscritos bueno chicos nos vemos hasta el próximo video bye bye Pum 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 pum